Yo puedo tener dinero y también varios amigos Estar en la pobreza, mi señor yo nunca te olvido Tener una casa grande y la nevera llena En las malas y en las buenas, yo nunca te olvido Pero como olvidarte si tu me has dado la vida Eres la medicina que me ha sanado la herida Eres el rey de los cielos, lo mas hermoso en mi vida Amigos y el compañero, estos no se olvidan No se olvida, no se olvida, no No, no, no Listo en luz de la oscuridad, llena mi mundo de felicidad Tomas en mi la tempestad, eres un mundo que puedo olvidar Pero como olvidarte si tu me has dado la vida Eres la medicina que me ha sanado la herida Eres el rey de los cielos, lo mas hermoso en mi vida Amigos y el compañero, Jesús no se olvida, no No se olvida, no No se olvida, no No, no No, no Tú le has dado sentido a mi vida Sanaste en mi, tú das mis heridas Por eso te amo Listo en luz de la oscuridad, llena mi mundo de felicidad Tomas en mi la tempestad, Jesús no se puede olvidar No, no No se olvida, no No, no No, no, no No se olvida En luz de la oscuridad, llena mi mundo de felicidad Tomas en mi la tempestad, Jesús no se puede olvidar No, no No se olvida No se olvida, no No, no No, no No, no No, no No me ha salado la herida Eres el rey de los cielos, lo mas hermoso en mi vida Amigos y el compañero, Jesús no se olvida No, no se olvida No se olvida Que no se olvida No, no No, no No, no No, no No se olvida Nunca te olvido No se olvida No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!